...Madrid Fusión, marida a la perfección con Rivera de Duero... ...hoy en esta cita se brinda con vinos históricos... ...11 vinos que marcaron el nacimiento de esta denominación de origen... ...con ellos comenzó todo... ...ahora los maestros de la cocina más innovadora... ...los eligen para acompañar sus últimas creaciones gastronómicas. Buenas tardes, en martes 24 de enero... ...un día más el precio de la luz va a batir hoy un récord... ...la electricidad cuesta más que nunca... ...y las centrales que la generan... ...tienen que comprar carbón de fuera... ...aunque les salga más caro... ...y en esta encrucijada Juan Vicente Herrera... ...el presidente de la Junta... ...ha vuelto a pedir a Mariano Rajoy... ...que apueste por nuestra minería. Y eso hay que preservarlo, eso hay que reservarlo... ...eso es una cuota que no nos podemos... ...es que estamos jugando con el PAN... ...estamos jugando con la soberanía energética... ...estamos jugando con la necesidad... ...no estamos hablando de nada autónomo. Palabras de Herrera en León... ...en las Cortes hemos escuchado hoy a la consejera de Hacienda... ...decir que por el momento no hay fecha para aprobar... ...los presupuestos de la comunidad. La decisión de prorrogar los presupuestos... ...ha sido meditada y articulada... ...de forma que garantice una adecuada prestación... ...de los servicios públicos autonómicos. No origine expectativas de difícil cumplimiento... ...a lo largo del ejercicio. Y el repaso a la actualidad informativa... ...también nos va a llegar otra vez a León... ...donde esta mañana ha continuado el juicio... ...por el asesinato del exboseador Larralde... ...el turno hoy ha sido para el presunto sicario. Ante el juez ha dicho que la víctima era su amigo... ...y ha negado tener ninguna vinculación con este crimen. Hoy en el exterior de la audiencia... ...había más medidas de seguridad y vigilancia... ...para evitar incidentes como el de ayer. Una de cada cinco víctimas de violencia de género... ...es menor de edad... ...y para ellos, para los más jóvenes... ...va dirigida una app que les ayudará... ...a identificar cuándo tienen que pedir ayuda. Una herramienta hecha a su medida... ...que funciona como una red social... ...pero manteniéndola anónima. Nos hemos colado también en una clase policial en Zamora. Gente desde la Policía Nacional y Local... ...aprenden cómo identificar potenciales terroristas... ...qué pistas pueden alertar sobre... ...la radicalización de los individuos... ...pero también avisan que son sólo herramientas... ...no una ciencia fija. Nosotros decimos que esos son indicadores... ...y que después los agentes deberán valorar... ...y esos indicadores son relevantes o no... ...es como una llamada de atención... ...no necesariamente un indicador... ...significa que hay un proceso de radicalización... ...pero sí es una... ...puede ser una pertenencia de ello. ...y en cuanto al tiempo... ...hoy hemos tenido una réplica de los últimos días... ...es decir, mucho frío y poca nieve. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos sin novedades. ¿Qué ambiente vamos a tener? Efectivamente frío hemos tenido de sobra... ...8 bajo cero esta mañana en Palencia... ...10 bajo cero en la zona de Cuellar... ...de momento no hay cambio... ...seguimos pendientes de la lluvia y la nieve... ...que llegarán el jueves. Pero de momento mañana repetimos menú... ...seguiremos con heladas intensas... ...con sol, algunas nieblas por la mañana... ...y la única novedad es que por la tarde... ...llegarán nubes altas al oeste de la comunidad... ...las temperaturas diurnas... ...también serán parecidas a las de hoy. Herrera vuelve a dirigirse al presidente del gobierno... ...para tratar de evitar más decisiones arbitrarias... ...en el tema de la minería. Dice que no se trata de presionar... ...sino de convencer al gobierno... ...que su inacción está asfixiando... ...a las empresas mineras... ...en un momento además... ...en que la producción del carbón... ...sigue siendo necesaria... ...imprescindible. Leticia Sánchez León... ...el presidente le dice a Rajoy... ...que aún estamos a tiempo. Sí, buenas tardes Herrera... ...dice que la situación que se está produciendo... ...estos días demuestra que es necesaria... ...por mínima que sea... ...una cuota de energías autóctonas propias... ...como el carbón... ...y que España no puede permitirse el lujo... ...de prescindir de ellas... ...que todavía se podría salvar... ...haciendo contratos estables... ...a las empresas mineras... ...dice que en 15 días podría producirse... ...la paradoja de que se acabe... ...el carbón autóctono que estaba almacenado... ...en las térmicas... ...y que éstas tengan que comprar carbón de importación... ...que ahora es más caro. Una vez más Herrera eleva la voz... ...y su interlocutor vuelve a ser... ...el mismo presidente del gobierno... ...el mensaje que hoy le ha trasladado por carta... Entre todos, entre las eléctricas... ...entre las no decisiones del gobierno... ...se están asfixiando a unas industrias... ...pero es de lógica aplastante... ...y el momento lo pone de manifiesto... ...que España no se puede permitir el lujo... ...de arrumbar definitivamente... ...con su producción de carbón nacional. Dice el presidente de la Junta... ...que aún estamos a tiempo de salvar... ...una parte de la minería... ...pero que hace falta una cuota... ...y contratos estables... ...que permitan a las industrias mineras... ...hacer las inversiones necesarias. Y eso hay que preservarlo... ...eso hay que reservarlo... ...eso es una cuota que no nos podemos... ...es que estamos jugando con el pan... ...estamos jugando con la soberanía energética... ...estamos jugando con las necesidades... ...no estamos hablando de nada utópico. No es una utopía... ...la conjunción de pantanos sin agua... ...molinos sin viento... ...y cerrado el mercado nuclear en Francia... ...y además en una tormenta perfecta... ...aunque dice nos han asustado... ...con el precio del carbón nacional... ...ahora es más caro el de importación. Lo que pone de relieve este momento... ...es lo absurdo... ...iba a decirlo, lo absurdo... ...lo irresponsable... ...de algunas decisiones políticas. Hace falta carbón... ...y también energía nuclear... ...si el Consejo de Seguridad Nuclear... ...refrenda el informe de los técnicos. Está dando empleo a 400 o 500 personas... ...que podrían ser hasta 1.000 o 1.500... ...en el entorno de Miranda de Ebro. El Pleno lo estudia este miércoles. Además en los últimos meses se ha abierto otro frente... ...en las relaciones de la Junta con el Gobierno Central... ...esta vez a cuenta del impuesto dulce... ...por el riesgo que entraña para el sector remolachero. La tasa agravaría el precio de las bebidas refrescantes... ...y los fabricantes de estos productos... ...rechazan el impuesto... ...porque aseguran que dañaría... ...un sector económico muy importante. De momento se ha quedado en un anuncio. La subida de impuestos al tabaco y al alcohol... ...ya es una realidad... ...pero el Gobierno aún no ha especificado... ...cómo llevará a cabo el gravamen... ...de bebidas azucaradas y carbonatadas. El sector lo rechaza de plano... ...porque considera que puede lastrar el consumo... ...y una recuperación económica... ...que aún tiene que consolidarse. Estamos completamente en desacuerdo... ...de hacerlo además de una manera... ...que intenta demonizar o atacar... ...un ingrediente, un producto, una categoría... ...sin ninguna base científica. Creemos que es una pura medida recaudatoria... ...y por lo tanto no estamos de acuerdo con ella. Para el Ejecutivo es una manera de luchar... ...contra la obesidad y los efectos... ...del excesivo consumo de azúcar... ...que además permitiría recaudar... ...unos 200 millones de euros. Para la industria el impuesto... ...no tendrá efectos positivos en la salud de las personas... ...y sin negativos en la salud de un sector... ...que compite con otros países... ...y que es motor de la economía nacional y regional. No hay ninguna base científica que demuestra... ...que el objetivo que se persigue con ese impuesto... ...se consiga en ninguno de los países... ...donde se ha establecido... ...con lo cual nosotros haremos todo lo posible... ...porque no sea así, porque no vaya más... ...y de hecho porque incluso... ...no se llegue a poner ese impuesto. Ahora sí estamos trabajando con ellos... ...estamos intercambiando opiniones... ...pero si nos hubiese gustado... ...que antes de hacer el anuncio público... ...hubiésemos trabajado de la mano... ...con la administración pública... ...como normalmente solemos hacer. En Castilla y León la voz de los remolacheros... ...se une a la de la industria... ...para pedir que se paralice un impuesto... ...que podría tener un sabor demasiado amargo. Semana de comparecencia en las Cortes... ...dos consejeros van a dar explicaciones... ...la primera en hacerlo ha sido esta misma mañana... ...Pilar del Olmo... ...la consejera de Hacienda ha detallado... ...la prórroga presupuestaria... ...con la que está trabajando la Junta... ...hasta que elabore los presupuestos definitivos. La prórroga automática de los presupuestos... ...permitirá al Gobierno regional... ...contar con algo más de 9.700 millones de euros... ...un 0,45% menos para las consejerías de carácter social... ...y un 4% menos para el resto. Suficientes para atender las necesidades de la comunidad... ...durante el periodo de prórroga... ...hasta la aprobación de los presupuestos... ...para el año 2017. Aunque esa fecha aún se desconoce... ...y es precisamente eso... ...lo que genera incertidumbre según la oposición. Vamos a caminar a un 2017... ...que no solamente no va a ser el año de la recuperación... ...sino que además va a ser un año de profundización... ...de la crisis económica. Esperemos que seamos ágiles en el sentido de eso... ...de pedir agilidad en la presentación y en la tramitación... ...para que los daños sean los menos. Prorrogar los presupuestos significará... ...congelar las plantillas de personal... ...lo cual ya me dirá cómo piensa usted resolver... ...la crisis que está pasando... ...la sanidad pública de esta comunidad. La oposición insiste en que no ha debido ser en comisión... ...sino en un pleno extraordinario... ...donde debería haber dado explicaciones de la prórroga. Y sirve para aplicar recortes de forma encubierta... ...y para ello cuentan con la ayuda inestimable... ...del Partido Socialista. No vamos a recortar nada en universidades... ...ni a los ayuntamientos, ni al plan de empleo local... ...ni el acuerdo marco de financiación... ...ni las inversiones de reposición y mantenimiento. Según Del Olmo, la consejería ya está trabajando... ...en el límite máximo de gasto... ...que podrían alcanzar las cuentas regionales. También en las Cortes, Del Olmo ha explicado... ...las consecuencias en las arcas públicas... ...de la sentencia del Supremo... ...por la congelación de las tarifas de las ITV. Aunque de momento sólo se conoce... ...el fallo judicial para 2012... ...se da por hecho que ocurrirá lo mismo en 2013 y 2014... ...y para estos tres años... ...la consejera ha cifrado en 10 millones de euros... ...el coste para la administración. En una estimación que ha hecho la Dirección General de Industria... ...en una estimación de lo que va a poder costar... ...serán en el entorno de 10 millones... ...para la Junta de Castilla y León... ...esos tres años. Nada más. Nada más. Ahora, le voy a decir que esos 10 millones... ...se los han ahorrado los ciudadanos de Castilla y León. La situación de Nissan preocupa mucho... ...a la Junta de Castilla y León. El presidente de la Junta se ha referido a este hecho hoy. Herrera reitera que la planta de Ávila... ...es el sustento de la industria en esa provincia... ...y que el Ejecutivo no tirará todo allá. Pero acusa a la multinacional de incumplir el plan social... ...que insiste en el mismo modelo que se siguió con Renault. Estamos hablando, en el caso concreto de Nissan... ...del incumplimiento por parte de una multinacional... ...de los compromisos establecidos en un plan social con los trabajadores... ...los trabajadores han hecho un enorme esfuerzo... ...y en unos acuerdos con las instituciones. Las instituciones hemos cumplido. Piénsese que la Junta de Castilla y León... ...asociado a los desarrollos de nuevos modelos de vehículos en Nissan... ...ya ha invertido en el caso concreto de Ávila 40 millones de euros. Y precisamente hoy miembros del Comité de Empresa de Nissan en Ávila... ...han continuado con su ronda de contacto con formaciones políticas... ...el turno esta mañana ha sido para Izquierda Unida... ...la formación de izquierdas va a elevar este problema de la factoría... ...a su coordinador general, Alberto Garzón. Desde el Comité tienen claro que quien tiene que mediar... ...es el Gobierno central... ...porque con quien habla la Junta no tiene nada que ver. ...la propia empresa. Hemos que ha llegado el momento de atacar... Ese señor, Alan Johnson, ha dicho por activa y por pasiva... ...que no hay nada de momento, que no tiene más información. Y ese señor no decide. Nos lo han dicho a través de la empresa, a través de la Junta... ...a través de... ...que está en manos de Japón. O sea, de la alta dirección están decidiendo. Esta gente se supone, los responsables de Nissan España... ...que estarán trabajando para que venga algo aquí. Lo que sigue a trabajo y bastante es el sector forestal. 16.000 personas trabajan en este sector, aquí en la comunidad... ...un sector que la Junta ve clave para la dinamización del medio rural. Y pone como ejemplo al municipio de Leones de Valencia de Don Juan... ...que ha aumentado su población un 30% en los últimos 20 años. Allí ha estado hoy el presidente visitando dos industrias. Esta planta de la multinacional Garnica consume el 75% de toda la producción... ...de chopo de la comunidad, la más importante de toda España. Una producción que en más de la mitad de su superficie es municipal... ...lo que revierten sus vecinos. El presidente la ha destacado como ejemplo de apuesta por el sector forestal. La extraordinaria oportunidad que nuestra comunidad autónoma... ...especialmente su mundo rural tienen con el aprovechamiento de su patrimonio forestal. Aprovechamiento siempre sostenible. Para apoyarlo, ha remarcado, el gobierno trabaja en un plan de movilización... ...de recursos forestales, colabora con los propietarios públicos y privados... ...y con líneas como la del plan de empleo local que ha permitido 330 contrataciones... ...en el sector. Herrera también ha visitado la empresa de estructuras metálicas Los Blanco... ...que ha creado en el último año 20 nuevos puestos de trabajo. La instalación de una línea de producción adicional de LM en el Bierzo... ...va a suponer la creación de 100 nuevos puestos de trabajo. Una línea que se prevé pueda estar en marcha y a pleno funcionamiento... ...en el año 2017. La expansión supondrá un refuerzo de plantilla de 100 trabajadores... ...que serán contratados a lo largo del primer semestre... ...y que pasarán por una formación específica y completa... ...en el centro de excelencia que la compañía ha instalado recientemente. La empresa matriz sigue apostando por Ponferrada... ...es que la calidad del producto que nosotros fabricamos es una calidad muy buena... ...lo que da una seguridad al propio cliente que la quiere y la pide de aquí de Ponferrada... ...y ve que va aumentando la producción en la planta de Ponferrada. La construcción de la nueva fábrica de Campofrío en Burgos sigue su curso... ...aunque con algunos problemas en el arranque. Esta semana la compañía ha comunicado a los sindicatos... ...y es imposible que el próximo lunes regresen a trabajar alrededor de 250 empleados. La multinacional no tiene todavía la suficiente actividad para ocupar a tanto personal. La dirección y el comité de empresa están reunidos buscando una solución. Y en Madrid el presidente de la COE ha destacado la importancia de las sociedades de garantía recíproca... ...para las pequeñas y medianas empresas. En los últimos seis meses un 75% de las pequeñas empresas dice haber tenido problemas para financiarse. Para ser parte de la solución el presidente de CESGAR, José Rolando Álvarez, ha reconocido... ...que deberá crecer por encima del 15% anual que tiene previsto para los dos próximos años. Tenemos que triplicar o cuotriplicar nuestra formalización anual. Estamos en 1.000 millones, 1.100 millones este año. Es una cifra, no nos perdamos de vida. Es una cifra, pero en relación al tamaño del problema es extremadamente pequeña. Es un claro instrumento para las empresas grandes, pero de una manera muy especial para las pymes... ...porque las pymes son las claves de nuestra economía. Segunda sesión en León del juicio por el crimen de Roberto Larralde. Esta mañana se ha reforzado la seguridad después de que familiares de las víctimas... ...agredieran ayer a su entrada a la mujer del boxeador acusada de planear ese crimen. Hoy ha comenzado a declarar el primero de los acusados. El presunto autor material de los disparos ha negado los hechos... ...y ha insistido en que la víctima y él eran amigos. Con la seguridad reforzada después de que familiares de Larralde... ...agredieran ayer por la tarde a la mujer de la víctima acusada de planear su asesinato. Ha comenzado este martes la segunda sesión del juicio por el crimen de Roberto Larralde. Hoy se ha sentado en el banquillo el primero de los siete acusados... ...que pasarán por él a lo largo de esta semana. Se le considera el autor del disparo que acabó con la vida del exboxeador. Pero él ha negado que lo matara. A preguntas de su defensa ha insistido en que eran amigos... ...que daban, según sus palabras, palos juntos... ...y que engañaban a los traficantes con dinero falso o con armas para llevarse la droga. Su defensa ha puesto además en duda el rigor de la investigación... ...y ha asegurado que ésta se cerró rápidamente para frenar la alarma social. Por su parte, la defensa de la mujer de Larralde ha sostenido... ...que no hay ni un solo indicio para poder condenarla... ...mientras que la posición del fiscal es clara. Afirma que existen pruebas suficientes de la autoría del asesinato. Una de cada cinco víctimas de violencia de género es menor de edad. Un dato que preocupa y por eso diferentes asociaciones, empresas y colegios... ...han participado en la puesta en marcha de una APP para luchar contra este tipo de maltrato. Igualex nace para evitar que haya más maltratadores y más víctimas. Es sencilla, cercana e intuitiva. Igualex es una APP dirigida a los jóvenes. Pueden expresar sus dudas e interactuar con expertos a través de un chat. Igualex es una aplicación práctica en un móvil, en una nueva tecnología... ...para que la gente, la gente, pregunte lo que quiera... ...para encontrar la salida o para ayudar a los demás. Es la presidenta de la asociación AMAR. Fue víctima de malos tratos y reconoce que esta aplicación... ...puede ayudar a identificar mucho antes las situaciones de violencia de género. Aplicaciones como Igualex son necesarias y fundamentales... ...para ayudar, para informar y para concienciar a la población... ...sobre todo a los adolescentes. Piensas que si la bella consiguió cambiar a la bestia, pues todas podemos hacerlo. Son los mitos del amor romántico basados en príncipes y en princesas. Acabar con ellos es uno de los objetivos de la aplicación. Si tú te vas viendo más sola, pues te vas haciendo más débil. No tienes a nadie a quien contarlo. Un espacio donde tú puedas contar tu historia sin tener miedo, sin que pienses... ...es que va a venir a por mí. Iguales lucha contra la violencia de género entre los más jóvenes... ...porque el 25% de las chicas ha sufrido control por parte de sus parejas. Tres de cada diez jóvenes consideran los celos como una prueba de amor. Para combatir la violencia de género hay que fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. En un colegio de Burgos, alumnos de quinto de primaria, aprenden que las tareas del hogar son cosa de todos. Ensuciar es una diversión para ellos y limpiarlo un juego con moraleja. Los padres tienen mucho que hacer y nosotros antes no hacíamos nada por ayudarlos. Intentando hacer lo que hacen ellos, pues les voy a valorar más y voy a intentar ayudarles más. La escoba o la fregona no entienden de sexos. Barrer no sabía hacerlo muy bien. Sobre todo cuando lo tienes que hacer debajo de las camas, pues es mucho más complicado. Eso da igual porque aprendes y luego ya lo puedes hacer mejor que otros, pero da igual. Es un trabajo en equipo y hay que ayudarse entre todos. Lo bueno de estas edades es que no tienen ningún prejuicio. O sea, no me he encontrado con nadie que haya dicho yo eso no lo hago. Ellos se reparten las tareas y mientras sacan brillo, poco a poco relucen la igualdad, la corresponsabilidad y la conciliación. Necesitamos que colaboren en el hogar y necesitamos también que sean responsables, que creen autonomía, que trabajen en equipo y que trasladen todo eso que aprenden en un taller como este luego al aula y a su vida diaria en casa. Pequeños amos de casa que se sienten iguales para cualquier tarea. 120.000 euros ha costado la nueva cocina y el recién estrenado comedor del Colegio de Sagún en León. Esta mañana el consejero de Educación ha supervisado el resultado de esta obra que se ha cometido como consecuencia de la unión en un solo centro de los dos colegios de primaria que había en la localidad. Ahora mismo son algo más de 200 los alumnos que se forman en estas instalaciones. Los trabajos han sido sufragados a partes iguales por la Junta y el Ayuntamiento. La Consejería de Familia y el Procurador del Común estrechan lazos para mejorar el servicio de la renta garantizada de ciudadanía. Por medio de un convenio de colaboración, las dos instituciones se comprometen a agilizar la tramitación y las quejas sobre esta ayuda a las personas en riesgo de exclusión social. En Castilla y León, el año pasado, se beneficiaron de esta renta más de 38.000 personas. Eso es mil más que el año anterior. Con la firma de este convenio reforzamos las garantías de disfrute de este derecho, de la renta garantizada de ciudadanía. Reforzamos también la transparencia y la agilidad en la tramitación con el fin último que nos une a las dos instituciones que ninguna persona que se encuentre en situación de exclusión se vea privado de este derecho. Sanidad ha detectado un posible caso de escarlatina en un colegio de Valladolid. No es un diagnóstico excepcional, es una enfermedad bacteriana frecuente en los meses de invierno, aunque creamos que está erradicada. Se manifiesta con fiebre y dolor de garganta, pero tiene otra peculiaridad. Pasados uno o dos días empieza el esantema, el esantema quiere decir manchitas en la piel con unas características específicas de la escarlatina, que es un enrejocimiento cutáneo, sobre todo en la cara, finalmente pasa al tronco y a las extremidades, intensificándose en los pliegues. Más de 65.000 enfermos de hepatitis C han sido tratados con los fármacos más innovadores desde que se puso en marcha el plan hace dos años y se encuentran libres de la enfermedad. El secretario general de Sanidad ha comparecido en el Congreso para explicar las medidas que se han realizado. Se ha hecho un estudio para conocer cuántos enfermos hay y se han desarrollado actividades de prevención. Se ha invertido más de 1.600 millones de euros y para este año se destinarán 200 millones más. Se trata de una cifra muy similar a la utilizada para tratar a los pacientes de la hepatitis C antes de este plan estratégico. Aunque entonces, si ustedes han repasado un poco los datos, verán que la efectividad terapéutica que se conseguía era claramente inferior. El Parlamento británico deberá votar el Brexit para que la desconexión de la Unión Europea pueda ponerse en marcha. El Supremo entorpece los planes de Theresa May que, amparándose en la llamada prerrogativa real, pretendía saltarse este paso. No se espera eso. Sí que los diputados bloqueen el proceso, aunque intentarán empujar al Gobierno a una salida menos dramática. Cuando se culmine el Brexit, habrá un fuerte cambio en el modo de funcionar de los mercados internacionales, una nueva manejada que se sumará a la que ya está provocando Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha decretado la salida de su país del acuerdo comercial con el Pacífico, un anticipo de una política proteccionista que inquieta a la comunidad internacional. Con esta firma ha tambaleado los mercados de medio mundo. Donald Trump decretaba así la salida de Estados Unidos del TPP, el acuerdo comercial con los países del Pacífico, porque piensa que destruye el empleo de su país. Una medida proteccionista que los socios de esta alianza esperan que tenga marcha atrás. Confiamos en que el señor Trump se dé cuenta de la importancia del mercado libre y justo. Es posible que la política de Estados Unidos cambie, pero también tenemos la oportunidad de que el TPP funcione sin Estados Unidos. Con Washington fuera de ese pacto no faltan candidatos para ocupar su lugar y beneficiarse del comercio en el Pacífico. ¿Y Francia? ¿Europa? ¿Quieren tener con la alianza del Pacífico aquella relación comercial? Después de eliminar el tratado con el Pacífico, el siguiente en su punto de mira es el de Estados Unidos con Canadá y México. Uno de los temas que tratará con Enrique Peña Nieto el 31 de enero en la Casa Blanca, al igual que el polémico muro. El presidente mexicano advierte a Trump que no va a entrar en su juego. Ni confrontación ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. Mientras la nueva administración de Trump va ocupando sus cargos. Ya lo ha hecho como director de la CIA Mike Pompeyo. Un nombramiento controvertido por su ambigüedad sobre el uso de torturas en interrogatorios. Ante el pesimismo económico en Europa por las nuevas políticas como el Brexit o la llegada de Donald Trump al poder, hay voces que dejan mensajes de optimismo. Es por ejemplo la del expresidente del Círculo de Economía, Antón Costa, que hoy ha participado en un foro del norte de Castilla. Y Antón Costa ha asegurado que aunque hay elementos preocupantes, la sociedad actual es capaz de hacerlos frente. Muchas personas perciben hoy que el crecimiento económico ya no es sinónimo de progreso social, no es sinónimo de empleo, no es sinónimo de buenos salarios. Y esto realmente es un elemento preocupante. Pero más allá de esta preocupación, creo que nuestras sociedades y nuestras economías tienen fundamentos más sólidos como para construir un futuro razonable. Y en el ranking mundial de preocupaciones está el yihadismo. Con el objetivo de controlar los radicalismos más activos, por ejemplo, también otros como el de extrema izquierda o el de extrema derecha, el Centro de Actualización y Especialización ha desarrollado una jornada formativa para la Policía Nacional y Local en Zamora, una provincia en la que cuidan especialmente su formación por su carácter transfronterizo. Esta formación busca que los agentes puedan detectar en la calle indicadores de radicalización, como la vestimenta, la posesión de determinados materiales, su aspecto físico, su forma de pensar o incluso su círculo de amistades. Es como una llamada de atención. No necesariamente un indicador significa que haya un proceso de radicalización, pero sí puede ser una advertencia de ello. Pues, por ejemplo, un cambio en el círculo de amistades. Dejo de estar con determinadas personas porque no piensan como yo y no me siento comprendido con ellos. Y busco la cercanía, busco la conexión con aquellas personas que piensan como yo, que se han radicalizado anteriormente a mí. Especial incidencia se ha hecho en el radicalismo o terrorismo islámico, principal amenaza de la sociedad occidental, aunque con algunos matices. Yo creo que ninguna ciudad, ningún lugar de occidente está completamente exento de la amenaza terrorista. Si bien es cierto, es que muchas veces se juega con la resonancia que los atentados puedan tener. Y evidentemente, cuando se busca resonancia, se busca en ciudades grandes. En este sentido, Zamora perdería prioridad en sus objetivos, pero sí podría ser un lugar de paso para los terroristas al ser frontera con Portugal. Por lo que la alerta y los mecanismos de detección tienen que ser igual de exigentes que en otros territorios con más población. Un helicóptero de rescate con seis personas a bordo se ha estrellado en Italia, en la zona de Los Abruzzos. La misma donde se encuentra el hotel sepultado por la luz de nieve. Las malas condiciones están dificultando ahora también este rescate, mientras en el hotel los bomberos han recuperado dos cadáveres más. Son en total 14 los fallecidos confirmados, quedan 15 desaparecidos. Los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a 11 personas, entre ellas los niños que estaban atrapados. Y ayer se llevaron la sorpresa de encontrar a tres cachorros. Segunda jornada de Madrid Fusión. Hoy la gastronomía de nuestra comunidad ha vuelto a sus orígenes. Con los primeros vinos de la Ribera del Duero y la ya clásica subasta de Trufa Negra de Soria, que este año Eduardo Martínez, buenas tardes, ha recaudado más que en 2016. Sí, 4.100 euros se llegó a pagar el año pasado, hace ahora justo un año, y esta mañana se ha llegado a los 4.900 euros. Ha sido por dos lotes de dos trufas cada uno, que ya obran en poder de dos conocidos cocineros, que son unos auténticos profesionales y habituales en esto de pujar año a año por estos tesoros que proceden de la provincia de Soria. Tanto es así que cada año convierten a este salón en lo más parecido que podemos encontrar por aquí, a una auténtica casa de apuestas. He aquí dos ejemplares de diamante. Salen de la tierra, pero poco tienen que envidiar a los de Tiffany's. ¿Cuánto pagarían por ellos? Y 2.200, don Giovanni, dos trufas. Es lo que ha pagado el chef de don Giovanni, como si fueran los Oscar, recoge por séptimo año su premio. Yo sigo comprando la trufa Soria y que Soria siga progrediendo en el mundo de la trufa, que le pertenece como imagen en España de la trufa. También repite ella otras dos trufas por 2.700 euros. El dinero es para una ONG y Soria acaba en boca de todos. Con eso cerramos el círculo y convertimos la subasta de la trufa en algo tan magnífico y tan espectacular como lo ha sido esta mañana. Otra joya, estos vinos de la Ribera del Duero de unos 30 años. Sumilleres que no habían nacido desgranan sus matices en una cata internacional. Son vinos que todavía están vivos, son vinos que tienen todavía recorrido y son vinos que detrás te explican la historia. Es como una persona que cuando es joven pues tiene mucho que dar y es como muy inquieto y cuando es mayor este es el valor de la experiencia. Son 11 vinos excepcionales que representan una denominación de origen que cumple ahora 35 años. Al final es todo una raíz, es todo un espíritu, es la tierra, querer a la tierra y trasladarla luego al vino. Sabor e historia de nuestra comunidad en la cumbre de la gastronomía. 115.000 personas asistieron el año pasado a algunas de las actividades programadas dentro del Fórum Evolución de Burgos. Eso es un 14% más que en 2015. El número de eventos programados también aumentó un 10% y todo esto se traduce en un mayor impacto económico en la ciudad que rondó los 12 millones de euros. El alcalde asegura que no hay Palacio de Congresos en España con las mismas características que el de Burgos. De las dimensiones del de Burgos que esté funcionando con seis personas. La mayoría tienen entre 20 y 30 personas. Aquí desde el principio el criterio que hemos seguido ha sido un criterio de intentar rentabilizar al máximo posible los recursos humanos, los profesionales que trabajan y no ir a crear plantillas excesivas que tienen un gasto añadido. Arrasó en los Globos de Oro y lleva camino de hacer lo mismo en los Oscars. El musical de Moda La La Land obtiene 14 nominaciones a los premios Oscar. La Academia de Hollywood acaba de hacer publicar las aspirantes de este año y tal y como prometían las quinielas, la película protagonizada por Elma Stone y Raya Gosling, los dos candidatos a mejores actriz y actor, es la clara favorita. 14 nominaciones, es una marca histórica que solo han alcanzado hasta ahora Titanic y Evaldes Nudo. Por cierto, que también les recordamos que todavía ustedes, si no la han visto, la pueden ver en las pantallas. Aquí en España ha sido esta película rodada en Segovia, Tarde para la Ira, la primera dirigida por Raúl Arevalo, la triunfadora en los premios feroz que se entregaron anoche. Son los premios que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos y se han convertido en la antesala de los Goya que se celebrarán dentro de dos semanas. Tarde para la Ira se ha llevado cinco premios, entre ellos Mejor Película, Guión y Dirección. Con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, hoy se ha inaugurado en Valladolid la exposición Inmigración y Frontera Sur. La muestra, que va a estar en el Teatro Zorrilla hasta el 5 de marzo, recoge una veintena de imágenes y objetos del fotoperiodista Fidel Raso sobre el drama de los inmigrantes que intentan cruzar el estrecho entre Ceuta y Melilla. Con reflexión les dejamos hoy. Adiós. La desesperación más extrema, la extenuación derivada de la lucha por la supervivencia y la muerte, y acompañando a las estremecedoras imágenes objetos remanentes de la tragedia que separa África de Europa. Da testimonio de la necesaria labor que hacen los fotoperiodistas, que son los que nos acercan a esas realidades que muchas veces no conocemos o que muchas veces no queremos ver. El fotoperiodista Fidel Raso ha inmortalizado durante una década naufragios, rescates y otros dramas del estrecho entre Ceuta y Melilla. La que se ve a la gente de la Guardia Civil, un sargento mayor, coge de la mano al inmigrante, es la primera vez en mi vida profesional que he dejado la cámara en el suelo. Este inmigrante que aparece en la foto empezó a correr porque pretendía esconderse detrás de un camión, se asustó, vio a la Guardia Civil por un lado, a mí por otro. Este inmigrante empezó a andar para atrás, mirándonos a nosotros, y atrás era un acantilado. La segunda foto también premiada es la del sirio que amenaza con tirar a su hijo a un bebé. Cuando vi eso por el visor, hay cosas que por el visor no te esperas. Yo dije, no puede ser, no estoy contextualizando esta situación. Historias conmovedoras las que hay detrás de estas imágenes, que traslada a un estrecho que sacude y estremece ante un drama que no cesa. Gracias por ver el video.